¿Qué es el estilo de la televisión mexicana? En su canal de YouTube sobre Galilea Montijo, el estilista sin pelos en la lengua reveló que durante una participación en el programa Hoy, vio a la conductora Galilea haciendo brujería dentro del foro. Pues resulta que el famoso, quien resaltó creer en las buenas y malas energías, relató que cuando asistió al programa a promocionar sus extensiones llevaba con él una pulsera la que era imposible de desabrochar. Y en plena transmisión en vivo se le zafó. Aquí puedes ver las fuertes declaraciones que hizo Daniel Urquiza sobre Galilea Montijo.